Tienes guantes, tampoco, tú quieres ser pelotero, yo te voy a ayudarte hoy, si Dios quiere Dale Vámonos, vámonos, prospeto Mira, descalzo, eso da pena, me ¿Cuántos años tú tienes? Mira, para acá, ¿cuántos años tú tienes? ¿Siete años? Dale, dale, vamos Está entero ahí, entero ahí, prospeto, vamos Eso No lo suelta el bate, oíte, termina el swing Vamos, don Buena No, no abanica él Ahora sí, le pusiste Vamos, prospeto Eso es Siete años, Tom Mira, oh Son nueve de práctica, Tom, que hay que darle a ese Entero ahí Cable, vámonos Vamos, una más, una más y corriendo para primera, la latón Una más y corriendo para primera Corriendo duro, prospeto, para primero yo Tiene que correr duro Si no, no estamos a firmar Vámonos Corriendo duro para primera Pichale esa Vámonos para primera, corre 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 Dale, ven, contento ¿Cómo se llama, propeto? Christopher 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 Mira, yo tengo un chichi que se llama así también Christopher Y juega pelota también ¿Tú quieres ser pelotero? ¿Con quién tú vives? Habla duro ¿Quién está tu madre? En tu casa ¿Y tú platicas? ¿Con quién tú platicas? Con mello ¿Con mello? ¿Te gusta la pelota? ¿Tú quieres ser pelotero? ¿Grande Liga? ¿Para qué? Con mello ¿Y qué tú vas a hacer con el dinero que te den? ¿Qué? ¿Qué tú vas a hacer con todo ese dinero que te van a dar? ¿Para jugar pelota? ¿Cuántos años tú tienes? Sí ¿Siete añitos tú tienes? Sí Tú eres un chichi lindo ¿Y tus zapatillas? ¿Qué pasó? Yo no tengo zapatillas ¿Tú no tienes zapatillas? ¿Qué número tú eres? ¿Qué número tú eres? ¿De zapatillas? ¿Tú no sabes? Vamos a ver si te conseguimos una ¿Ese es tu guante? Deja verlo ¿Ese es tu guante? ¿Eh? ¿Tú no tienes guante? ¿Tampoco? ¿Tú quieres ser pelotero? Yo te voy a ayudarte, oíste Si Dios quiere ¿Está bien? Tú me vas a enseñar donde tú vives, oíste ¿Tú vives lejos de aquí? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Ah, ¿dónde tú vives? Ah, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Está bien Vamos a pasar por allá ahorita Para que eso no vives tú vives, oíste Voy a chocarla ahí Tú vas a comprar zapatillas Y tus guantes Y tú tú vives, oíste Para que juegue, oíste Porque a ti te gusta Ya ¡Gracias! ¡Gracias!